de casos positivos de veintiocho mil ciento cincuenta y cinco y ciento cuarenta y seis activos más con respecto al día de ayer. Tenemos casos activos incluyendo ambulatorios de hospitalizados, novecientos sesenta y siete distribuidos en setenta y nueve municipios. En lo que respecta a la hospitalización, tenemos en todo el sector seiscientos ochenta y tres pacientes, dentro de los cuales ciento cuarenta y nueve requieren de ventilación mecánica asistida. En lo que respecta lamentablemente a las defunciones, tenemos un acumulado de tres mil quinientas setenta y cuatro, teniendo once defunciones en las últimas setenta y dos horas. Tenemos un total de veintitrés mil seiscientos catorce casos resueltos, lo que representa el ochenta y cuatro por ciento de la población infectada, que estos se dividen en casos recuperados, veinte mil cuarenta, es decir, el setenta y uno por ciento de estos casos que se han infectado.